Hoy el tema es el perdón y yo pensando toda la semana y haciendo también mi oración, tanto que hemos hablado del perdón 29 años, 28 años hablando del perdón, yo decía que pudiéramos, que ejercicio pudiera hacer con la comunidad este domingo En lo que concierne al perdón, el Señor me regaló esto y lo quiero compartir con ustedes y es pasearnos por algunas expresiones religiosas Y buscar lo que significa el perdón para ellas, me estoy refiriendo a las expresiones religiosas Y bueno empecemos, busqué siete expresiones religiosas, la primera por supuesto el cristianismo Nosotros los cristianos, que significa el perdón para nosotros los cristianos Y cuando digo cristianos me refiero al evangelismo, al catolicismo, al mundo ortodoxo Me refiero a todos los cristianos, somos 1200 millones de católicos cristianos 800 millones de cristianos no católicos, es decir somos una gran familia de 2000 millones de cristianos Y que significa para esos 2000 millones de cristianos el perdón Que nos enseñó Jesús, Jesús nos enseñó que el perdón se desprende del amor Nuestra religión es la religión del amor, cuando digo religión estoy pensando en religare Religare que significa relación con, relación con el Señor, relación con Dios Y para nosotros los cristianos el perdón tiene todo que ver con el amor ¿Por qué? Porque nuestra religión es la religión del amor, está claro Y puesto que nuestra religión es la religión del amor, el perdón es una consecuencia de ese amor Y crean hermanos que el ser humano entre más esté lleno, lleno de amor Más ágil será para perdonar Cuando la aguja del tanque del amor está en reserva no es fácil perdonar Casi que pudiéramos decir dime cuánto amas y te diré cuánta capacidad tienes de perdón Y si no tienes capacidad para amar, si no has desarrollado esa capacidad de elegir el amor Entonces tampoco serás capaz de desarrollar la capacidad de perdonar Tanto el amor como el perdón son elecciones, son decisiones que tienen que ver con nuestra vida espiritual Con nuestra cualidad humana profunda Porque la espiritualidad es eso, cualidad humana profunda Y el Papa San Juan Pablo II decía que el perdón hunde sus raíces en el infinito e incondicional amor de Dios Después de mí el perdón hunde sus raíces en el infinito, incondicional amor de Dios Segundo, que significa el perdón en el mundo islámico, en el islamismo Dice que el perdón es una forma de buscar la misericordia de Alá Estoy hablando del islamismo Ustedes saben que así llaman a Dios, Alá Y su enviado, ¿cómo se llama su enviado? Mahoma ¿Y qué dice el islamismo del amor, del perdón? Dice que es la forma de buscar la misericordia de Alá Y es muy parecido a lo nuestro Muy parecido Porque claro, en tanto nosotros somos capaces de perdonar En esa misma medida seremos que perdonados Una forma de buscar la misericordia de Alá Y qué dice el judaísmo del perdón Los judíos tienen unos días de fiesta Y el día de fiesta, el último, es el más importante Se llama Yom Kippur ¿Cómo se llama? Y ese Yom Kippur significa día de expiación Es el día de recibir el perdón de Dios Y de perdonar todas las deudas a los semejantes El día más importante de los judíos en sus fiestas sagradas Es el Yom Kippur, día de expiación Día donde se recibe el perdón de Dios Y donde los judíos deciden perdonar todas las deudas Y todas las fallas que otros han cometido en contra de ellos Cuarto Que dice el budismo acerca del perdón Dice que es la ruta para llegar a la compasión Y a la liberación del sufrimiento Y es cierto Fíjense hermanos que en el budismo Hay dos rutas o dos caminos muy marcados El primer camino marcado del budismo es la compasión Y el segundo camino marcado del budismo es la liberación del sufrimiento Y en relación al perdón dicen Que el perdón lleva a la compasión Y lleva a la liberación del sufrimiento Y es cierto Porque cuando uno decide perdonar Se le quita que Un peso de donde De encima Se libera uno de un gran sufrimiento Porque el resentimiento El rencor La venganza Producen un sufrimiento en el alma Quinto En el hinduismo Que dice la religión hinduista acerca del perdón Y dice que es el medio para liberarse del ciclo de acciones negativas Lo que en el hinduismo se llama karma Si así dice el hinduismo es el medio para liberarse del ciclo de acciones negativas Claro cuando uno perdona corta una cadena de dolor, de miseria, de consecuencias funestas De situaciones negativas Sexto que dice el confusionismo Acerca del perdón Cuando le preguntaron a esa reina que quien era Confucio Ustedes se acuerdan Que el fundador de la confusión Que pena con la señora Da pena ajena El confusionismo Que dice el confusionismo acerca del perdón Recuerden que en el confusionismo hay una línea muy fuerte Que transversaliza toda la creencia de ella, de ellos Y es la armonía y el equilibrio interior Y dice en el confusionismo que el perdón es mantener la armonía y el equilibrio en las relaciones Y es cierto también Cuando usted perdona recupera la armonía y el equilibrio en sus relaciones Cuando uno está lleno de rencor, de resentimiento, de venganza, de enojo Todo eso internamente está desequilibrado Todo eso internamente está desarmonizado Y finalmente en el jainismo que es un movimiento donde realmente no hay deidad No hay divinidad Eso aparece por allá en el siglo VI, V antes de Cristo Pero igual también hablan del perdón Y dicen que es el principio central para alcanzar la liberación espiritual También es cierto Porque perdonar es liberar Cuando usted perdona, libera Y crean, ustedes dicen Pedro ¿Por qué haces ese ejercicio? Este ejercicio lo acabo de hacer para lo siguiente Crean hermanos Que ninguna expresión religiosa Que busque el bien humano Hablará mal de qué? Del perdón ¿Por qué? Porque el perdón Digamos que es un genérico Que tiene que ver con toda vida humana Ojalá nosotros pudiéramos sacar el perdón de lo religioso No hay que ser religioso Para ser un hombre lleno de qué? De perdón El perdón es inherente a nuestra condición Y es necesario para nuestras relaciones Ojalá trabajemos todos los días Ese maravilloso regalo Que por supuesto viene de Dios Y que no deja de ser Una bendición permanente para todos Perdonar Ahora avanzo en esto Porque bueno tal vez Muchas veces hablamos del perdón Pero no enseñamos Cómo perdonar ¿Verdad? Entonces le decimos a la gente A la comunidad A la asamblea A los hermanos A las personas Que hay que perdonar Y ese qué Está claro El qué es el perdón Pero el cómo Cómo perdonar Y es uno de los deseos Que tengo en esta tarde Para la comunidad Cómo perdonar Y les voy a dar Siete claves Para que Demos el paso Hacia el perdón La primera Cómo perdonar Aprendiendo a pensar más En uno Que en los Y en este caso Quienes son los demás Los que nos han hecho daño No piense en el que le ha hecho daño Piense en usted Que necesita Sanarse Interiormente De esa herida Provocada Por un desencuentro Por unas palabras desobligantes Por un hecho lamentable Y por qué es tan importante En este caso Aprender a pensar en uno Más que en el otro Por qué Porque el que está sufriendo No es el otro El que está sufriendo Eres Tú Y por eso El que está sufriendo No es El odiado Sino el que está odiando El que está sufriendo No es aquella persona A la que tú quieres Retaliar O vengarte El que está sufriendo Eres tú Y primero Aprende a pensar Más en ti Que en el que te hizo La ofensa Todos Aprendo A pensar más en mí Que en el que me hizo La ofensa Segundo Aprender A no tomarnos Todo Todo Personal No nos tomemos Todo personal Miguel Ruiz El que escribió El libro De los Cuatro acuerdos Uno de los acuerdos Es ese No tomarnos Nada personal Y si aprendemos Que no todo Es personal Que lo que tú Dijiste No lo dijiste Para mí Que lo que tú Hiciste No lo hiciste Para dañarme Y perdónenme Que me extiendo Un poquito Y les digo Miren Muchas veces Me voy a mover Muchas veces Cuando uno Atiende En la vida De pareja Una de las partes Que se siente Lastimada Herida Por la infidelidad De la otra parte Esa persona Suele decir Es que padre Miren Lo que me hizo Y yo le enseño A esa persona Que lo que La otra persona Hizo No lo hizo Pensando Que le iba a hacer Daño al otro No lo hizo Pensando en eso Bueno Infortunadamente Somos frágiles Cometemos errores La embarramos Pero Esa persona Que le fue infiel A su pareja No estaba pensando Voy a hacerle infiel A mi pareja Para que mi pareja Sufra Para que mi pareja Se enloquezca Para que mi pareja Se vaya de psiquiatra Para que mi pareja Se muera Para que mi pareja Se le despierte Un cáncer Tengan la certeza Que no No Se equivocó Fue frágil Miró para donde No tenía que mirar Perdió Perdió el control Los estribos Se le olvidó Serle fiel A Dios Por el compromiso Que un día Hizo en la iglesia En fin Muchas cosas Pero no pensando Que le iba a hacer Daño O que le iba a hacer Mal A su pareja Muchas veces Para poder perdonar Hay que pensar Que lo que el otro Hizo No lo hizo Para dañarme Y muchas cosas Que vivimos Crean O muchas cosas Que recibimos De los otros No las podemos Volver Personales Tercera Clave Para perdonar Usemos La misericordia Es decir Pongámonos En el lugar Del otro A ese que hoy Vemos como una Persona mala Tal vez No es maldad Es Es enfermedad Tal vez No es maldad Es un ser Herido Desde la infancia Que actúa Desde sus heridas Y recuerden Que los seres Humanos Adultos Lo único Que hacemos Es interpretar Ese niño Herido Que llevamos Por dentro Entonces Que bueno Usar el plan Misericordia Y reconocer Lo que el otro Me hizo No me lo hizo Para dañarme Es que Él ya está Lastimado Está herido Y está dañado Y por eso Actúa Desde ahí Desde su dolor Desde su enfermedad Emocional O psicológica Desde su herida Eso es usar El plan Que Misericordia El plan Que Cuarta Pistica No responsabilice A nadie De lo que Está sintiendo ¿Quién es El único Responsable De lo que Yo estoy Sintiendo? Yo Que por Ti estoy Así Que por Ti Me siento Así Que tú Tienes La culpa No El único Responsable De lo que Estoy Sintiendo Soy Yo No Responsabilizo A nadie De lo que Estoy Sintiendo Y lo que Estoy Sintiendo Escuchen Hermanos Lo tengo Que aprender A tramitar Yo Yo soy El que Tengo Que aprender A gestionar Y a tramitar Lo que Estoy Sintiendo Nadie Lo tiene Que hacer Por mí Nadie Es responsable De lo que Yo estoy Sintiendo Yo soy El responsable De lo que Siento Yo lo Gestiono Yo lo Tramito Yo lo Elaboro Yo lo Sano Es mi Responsabilidad Quinto Punto Quinta Pistica Para Perdonar No Volvernos Históricos No Volvernos Que Históricos Es decir No Ir Siempre Al pasado A recordar Esos Sucesos Que ya No van No Volvernos Históricos El que Es muy Histórico Y todo El tiempo Está Volviendo Sobre Los Errores Los Momentos Los Desencuentros Los malos Recuerdos Del pasado Nunca Será Capaz De Perdonar Se Estapistica Aprender A orar Por Aquel Que nos Hizo Daño Diga Después De Mi Yo Quiero Orar Por Aquella Persona Que me Hizo Daño Séptimo Séptima Pristica No Nadie Somos 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 Nosotros Los Que Cambiamos La Percepción La Perspectiva La Óptica La Mirada Frente Al Otro Novena Octava Pistica Todos 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 Días Creer Que Dios Me Está Perdonando Diga Después De Mi Dios Todos Los Días Por Su Inmenso Amor Por Su Gran Misericordia Me Está Perdonando Denle la Gloria al Señor Por Esa Pista Voy a Terminar Novena Pista Novena Pistica Para Perdonar Mirar A Jesús Crucificado Miren A Jesús Crucificado Mírenlo Cuando Usted Quiera Perdonar Deténgase Un Rato Ante El Crucificado Que Fue Capaz De Decir Ahí En El Madero Padre Perdónalos Y Cuando Uno Mira El Crucificado Y Se Acuerda De Esa Palabra Que Él Expresó Desde El Madero Ya Muriendo Ya Agónico Pues Claro Jesús Se Convierte En Ese Gran Estímulo En Ese Gran Motivador De La Historia Para Que Yo Sea Capaz De Perdonar A Quien Me Hizo Daño Si Tú Jesús Desde La Cruz Agónico Muriendo Fuiste Capaz De Orar Por Tus Verdugos Como No Voy A Perdonar A Quien Me Ha Hecho Daño Y Finalmente Hermanos Diez Cuando 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 Persona Nos Haga Daño Busquemos Que Cosas Buenas Tiene Con Seguridad El Que Me Hizo Daño Muchas Cosas Buenas Debe Tener Y Me Tengo Que Poner A Buscar Las Cosas Buenas De Esa Persona Y Porque Puede Que Alguno Diga Padre Es Que Usted No Conoce Quien Me Hizo Daño Quien Me Hizo No Tiene Nada Bueno Y Bueno Ni Un Ser Tan Bueno Que No Tenga Algo Malo Ese Que Te Hizo Daño Con Seguridad Tiene Cosas Buenas Y Tienes Que Aprender A Verle Lo Bueno Al Otro Independiente De Que Te Haya Dañado No Solo Es El Que Hay Que Perdonar Ahora Es El Como Como Perdonar Y Es Lo Que El Señor Nos Ha Enseñado En Esta Predicación A